Tiene mucha pinta, no, 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 este chico está loco. Vamos a hacer una tartita muy rica. Jimmy, tengo la manteca en la heladera que la voy a ir a buscar. Voy a ir a buscar la manteca en la heladera y te voy a ir contando la receta. Voy a hacer una receta de tarta que es muy rica y es muy linda de recordar. Necesito tener 100 gramos de manteca, pero ojo, fría, hasta último momento en la heladera. Así es. Tengo 100 gramos de manteca que la voy a colocar, en este caso, Jimmy, la voy a usar en una procesadora por comodidad. Trabajo mucho manualmente y la verdad que me preguntan, ¿y la puedo hacer en máquina? Por eso me pareció interesante hacerla en máquina. Para el que no tenga máquina, ¿qué hace? Mano, tiene que trabajar con mano y el mismo cuidado que tuve yo. Manteca cortada en cubitos, que fíjate que la tenía en heladera, pero la tenía cortada en cubos. Eso hace que rápidamente se integre con la harina y evitemos que se funda y se vaya ablandando. Perfecto. Tengo 100 gramos de manteca con 250 gramos de harina para repostería, que es harina 4.0, la harina más refinada. Excelente. Y le voy a dar velocidad. Bien. ¿Por qué voy a hacer este proceso? Acá es lo mismo que esté trabajando con mano, haciendo el clásico arenado, Jimita, que es envolver los granitos de harina con materia grasa. ¿Esto va a llevar azúcar? Esto va a llevar azúcar, Chimi, pero yo todavía no la puse el azúcar porque lo primero que busco, mirá lo que es. A ver. Es formar una arena que yo te la voy a mostrar acá. Mirá qué linda quedó. Rápidamente se formó esta arenita. ¿Qué significa esta arena? Es romper toda la estructura de la manteca para que envuelva el grano de trigo. Entonces, cuando le incorporo el medio líquido, no se hidrata. Bien. Y no desarrolla gluten. Exactamente. Y no se pone gomoso. Y queda bien crujiente, Chimi. Bien, perfecto. Vos sabés que muchos ponen el azúcar desde inicio. Yo no. Yo primero hago este proceso. ¿Para qué? Para que se envuelva la harina. Perfecto. Ahora, tengo los 250 de harina. Con los 100 gramos de manteca. Y le voy a poner, ¿sabés qué? ¿Qué es eso? 70 gramos de polvo de maní tostado. Bien. Este polvo de maní tostado lo hicimos nosotros. El mismo maní que utilizó Juani para su recetaza. Lo que voy a hacer acá es, voy a incorporar el maní con intención de darle sabor, de darle mucho sabor a tostado. Por eso es que lo incorporo tostado. Y va a quedar una masa hiper crujiente. Perfecto, Lucho. Ahora sí, Cuartino, quedate tranquilo. Ahí llego. Sí, te cuento algo. Es tiempo de estar en casa y cocinar es muy buen plan. Porque además de comer algo rico, nos divierte y nos une. Azúcar Ledesma te acompaña para que hagas esas recetas que nunca tenés tiempo. Animate con el lemon pie, dale con la pasta frola de la tía. Y compartí tus fotos usando el hashtag Yo me quedo en casa y cocino en las redes sociales. Azúcar Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Pero no la voy a hacer con azúcar común, sino que hoy voy a aprovechar y voy a usar azúcar mascavo. Qué bueno. Yo voy a trabajar también con 100 gramos de azúcar a elección. Este azúcar mascavo le va a dar un color muy interesante y también un sabor, Jimmy. Porque muchas veces pensamos que el azúcar solo endulza y no es así. Sí, dependiendo el tipo de azúcar que estoy utilizando, va a ser aportes de color, de aroma, de sabor. Y el azúcar rubio tiene ahí una, y sobre todo el mascavo, tiene residuos de melaza que hace que tenga un sabor apenas a regalí, a café, a tostado. Aparecen aromas muy interesantes. Siempre hagan el experimento de oler azúcar mascavo y oler azúcar blanca y van a ver. Porque el azúcar blanco obviamente no huele, tiene sabor dulce, pero la otra tiene un sabor muy particular, un aroma muy particular. Y lo que estás contando está buenísimo porque es la manera de descubrir la diferencia de un azúcar común de otro azúcar. Agarrá el azúcar negra, agarrá el azúcar mascavo, un azúcar rubio, el azúcar común, el azúcar impalpable. Una cata de azúcar. Cata de azúcar, así es, así es. ¿Puedo cortar una? Corte, corte. Me voy a agarrar una. Mirá, está buenísima esta tartita porque me gusta hacerla individual, sobre todo porque tiene un corazón muy, muy cremoso. ¿Cuál corto? La de aranda, no sé la de aranda, ¿no? Sé que hay sorpresa. En verdad la que quiera, Chimita, ¿eh? Bien, 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 bien. Mirá, y yo mientras tanto voy a mezclar 100 gramos de yema, que son entre 5 y 6 unidades de yema. Le puse un chorrito de esencia de vainilla que con el maní le va a venir muy bien. Perfecto. ¿Por qué te digo 100 gramos? Porque los huevos a veces son pequeños y con 5 unidades no te alcanza y capaz que tengas que echarle 6 unidades. Perfecto. Voy dentro de la misma procesadora incorporar las yemas. Bien. El aroma, que en este caso es esencia de vainilla. Sí. Y voy a procesar para formar nuestra masa. Mucha gente, Lucho, en su casa se pregunta, ¿por qué solo yema y por qué no 3 huevos o clara y yema? Mira, Chimita, yo te cuento que podés trabajar con 100 gramos del medio líquido que quieras. Huevos, yemas, huevos y yema, huevos, yemas y un poquito de agua. Ahí hay frambuesa adentro de esa tartita. Y Chimita, mirá esta, tomá. Esta tiene algo que le gusta mucho. Que le gusta mucho a Mechi. Esta la voy a cortar así, mirá. Sí, rompela toda, rompela toda, que es rica. Mirá, adentro hay dulce de leche, que con el maní va a quedar estupendo, estupendo. El maní, el chocolate y el dulce de leche, una combinación que no va a fallar. Mirá, si sos goloso y te gusta lo dulce, hacelá con dulce de leche. Si te gusta y un poquito más el equilibrio, usa una mermelada de frutos rojos, ¿por qué no? ¿Para qué? Para que no quede tan, tan dulce y sea mucho más cómodo para comer. Qué rica que es la masa, háganla, anótenla porque se deshace en la boca. Ahora, esta masa es para tartitas chiquititas, ¿puedo usarla para tartas grandes? Esta, y no solo para tartas grandes, para la tarta de lo que quieras. Bien. Mirá, la voy a integrar bien y aprovecho y le agradezco a 2 lembas por las espátulas y moldes y utensilios de silicona. Lo podés encontrar en www.2lembas.com. Mezclás bien hasta que se vaya formando solita la masa. Mirá, Jimmy, ¿cómo me doy cuenta que ya está? Voy a tomar la masa, que da la sensación que le falta un medio líquido. Sí, parece arena. Parece arena, exactamente, pero yo presiono y mirá cómo se huele. Quiere decir que no le falta nada de líquido. Si yo presiono y esto no sucede, incorporale una yema más, incorporale un poquito de agua, incorporale un poquito de huevo entero. El medio líquido que estés usando. Qué color diferente que queda, con pura yeme y con el maní. El maní le da como un... Y el azúcar y el azúcar mascavo. Entonces, eso le va a dar un color muy interesante y no solo eso, sino que le va a dar una crujiencia, un crocante a esta masa que está buenísima. Y Jimmy, respondiendo a lo que me preguntabas, que está buenísima la pregunta, porque muchas veces creemos que tal masa es para tal preparación. Y no es así. La verdad que podemos utilizar esta masa de tarta para la tarta que quieras. Perfecto. Podés usarla para una de crema pastelera con frutillas, para hacer, por qué no, una tarta de limón o un lemon pie. La verdad que es súper versátil. Alfajores. Alfajores y te quedan increíbles. Alfajores de maní con chocolate, atentos. O rellenos con dulce de leche directamente. Usás esta masa para hacer alfajores y te queda estupenda. ¿Por qué? Porque es una masa. Qué linda palabra estupenda. Estupenda. Es como Susana me suena. Sí. ¿Por qué? Porque queda muy crujiente y permite que le puedas poner un relleno con mucha cremosidad y mucha humedad. Claro. ¿Por qué? Porque toda esa humedad del relleno se va a trasladar, en el caso del alfajor, a la tapita. Bien. Y en el caso de la tartita, a la base. A la base. Y eso va a estar muy bueno. Bueno, método de estirado de esta masa. Con tal. Yo voy a tomar, que Inesita me va a ir trayendo la masa de la heladera, que tengo una adelantada fría. Voy a ir estirándola. Sí. Es importante que como tiene frutos secos, no enganchemos con qué. Que no enganchemos con tirarle más harina. Porque si le tiro más harina a Chini, lo que va a pasar es que esta masa va a seguir absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo harina y nos va a quedar muy seca. Perfecto. La voy a ir estirando despacito. Pero quiero que te guardes, porque Lucho tiene un secreto, que es este, que no quiero que se lo pierdan. Quedate, porque Lucho va a seguir contando todos los detalles para hacer una tartita perfecta de maní y chocolate blanco. Pero llegó el momento de una entrevista. ¡Pisora, Lucho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pasame la pelota! Tengo la masa que la estoy estirando. Chimita, estoy haciendo una masa para lo que se engancharon recién de tarta, que la podés utilizar para la tarta que sea. Hoy voy a usarla y hacer una de chocolate blanco, algunas con dulce de leche, otra con frambuesa y la voy a estirar. Ya te recuerdo las cantidades, pero antes te cuento que le puse dos plásticos y voy a trabajar con unas reglitas que me sirven para que la masa quede bien parejita. O sea, la usás más por el espesor. Por el espesor, así es. Entonces, yo al pasar el palote por encima de esta regla, hace que la masa quede toda la masa estirada de la misma altura. Y no es que son unas reglas de pastelería súper específicas. Estas son de aluminio, aluminio templado para que no se doblen, pueden ser de plástico, de acrílicos, una varillita de madera. La gente puede usar algo que tenga en la casa. Lo que sea, lo que sea. De hecho, en casa de repostería venden unos anillitos muy lindos que se ponen directamente al palote de amasar. ¿Para qué? Para que las masas te queden perfectamente estiradas. Perfecto. Para que no tengas el peligro de que hiciste más fuerza a un lado y menos del otro y te queda apetito. Exactamente. Y el palote de amasar, si es de madera, no lo mojes porque toma agua, se hincha y después te quedan desparejas las masas. Así que un trapito húmedo y suficiente. Esta masa la hice con 250 gramos de harina. ¿Qué le pusimos? 100 gramos de azúcar en este cabo más cabo. Le puse esencia de vainilla, 100 gramos de yema y le puse 70 gramos de maní tostado que le va a dar un touch muy rico de sabor disfrutando del maní cordobés. Muy bien. Tengo la masa estirada y así la voy a llevar a heladera. Heladera, siempre me preguntan cuánto tiempo, Chimi. La idea es que tome cuerpo, que me permita trabajarla. Es decir, ahora está muy blandita y no voy a poder fonzar o forrar las tartinas. Claro. Una horita de heladera es estupendo, sin un golpecito de congelador va muy bien también. Lucho, y por ejemplo, si querés hacer la tarta en etapas, ¿podés hacer la masa hoy y usarla otro día? Otro día, Chimi, y así entre dos papeles, la puedo tener hasta congelada, Chimi. ¿Cuánto tiempo en heladera y cuánto en frizzle? Mirá, en heladera no está bueno que esté más de tres, cuatro días. Perfecto. ¿Por qué? Porque la harina se empieza a oscurecer, el mismo gluten empieza a pigmentarse y queda media marronada. Bárbaro. Y además el sabor de masa que no es fresca realmente no es rico, ¿sí? Se nota. Se nota un sabor ahí medio denso, algo que te lleva a un producto con sabor a heladera. ¿Viste ese olor que decís? Sí, sí. Es viejo, bueno. A eso. Entonces, si yo la quiero conservar y que sea realmente fresca la tarta, no significa que la tengas que hacer el mismo día, sino que la podés conservar congelada. Y congelada la podés tener hasta 45 días sin ningún problema. Bárbaro. Siempre recordá, bien tapadita y que no absorba olores, ¿sí? Esa es la clave. Esa es la clave. Mirá lo que voy a hacer, Chimi. Yo tengo unos moldecitos muy lindos, chiquititos, que son rectangulares, antiadherentes, pero podés trabajar con el molde de tarta que quieras. Estos moldecitos son, mirá qué lindos que son, son unos moldecitos antiadherentes con ángulos rectos. Lo que voy a hacer es cortar la masa un poquito más grande que estos moldecitos para ir forrándolo. Fíjate que yo lo estoy trabajando con una espatulita a la masa simplemente para que me permita forrar los moldecitos sin ningún problema. Lucho, es tan chiquitito el molde que siento que tenés que tener cuidado de tener la masa finita. Finita, exactamente, finita. Ese es el primer dato. Y segundo, acá, paciencia de dibujarle bien todo el ángulo a la tarta. Realmente acá podés trabajar, Chimi, con el molde de tarta que quieras, ¿eh? Podés trabajar con uno individual, con uno grande, con uno rizado. Me gustó para cambiar. Me encanta. Ahora, voy a hacerle presión. Mirá, con el bordecito, con una espátula, voy a hacer presión hacia abajo. ¿Y por qué no le paso el cuchillito como cualquier tarta? ¿Por qué? Porque como tiene maní, hay tropezones dando vuelta, que si yo le paso el cuchillito ahora me la va a desgarrar, ¿sí? Bien. Entonces voy a volver a pasarle con la mano muy limpia siempre. Y la uña corta, porque si no te exige la uña ahí, rompe todo. Y sobre todo en cocina, uñas bien cortas siempre. Y una vez que le genero buena presión por todos lados, voy a lateral y así, Chimi, la voy a llevar un golpecito de congelador para volver a cortarle el lateral. Si yo intento cortárselo ahora, siempre voy a arrastrar masa, ¿sí? Perfecto. ¿Hago otra? Dale. Porro otra tartita. Mirá el cuidado que hay que tener. ¿Viste, Lucho, que a veces vas a cocinar una masa que está divina, fonzada y en el horno hace rup y se baja? Pueden pasar eso por muchos motivos. Conta, conta eso. Uno puede ser que el horno no estaba precalentado. Bien. Que eso es un gran problema. Siempre el horno, precalentalo a 160, 170 grados antes de llevar la tarta, ¿sí? Perfecto. Eso es primer punto. Segundo punto muy importante es que necesariamente las masas de tarta tienen que entrar muy frías. ¿Qué significa eso? Que yo ahora no las puedo llevar al horno. Estas tartitas tienen que ir un ratito al congelador para que endurezca toda la manteca. Claro. Todas las masas de manteca tienen que entrar muy, muy frías a cocción. Y segundo, tercer caso que puede ser motivo, o cuarto también, de que generó gluten la masa. Entonces, un punto muy importante es que el medio líquido sea un medio líquido no graso. Por eso yo utilicé yemas de huevo. O sea, que en este caso que sea graso. Que sea graso, exactamente. Que no sea un líquido. Bien. Porque si es líquido, lo que va a pasar es que se va a activar el gluten y se va a deformar. Perfecto. Y otra cosa, dibujá el ángulo con tus deditos porque todo eso hace que la tarta quede bien prolija y la masa no pueda moverse dentro del horno. Bien. Hace que se baje la masa cuando quede un espacio o un huequito en el ángulo, el vértice de abajo, cuando la masa no llegó bien al vértice, hace que la masa se hunda y pierda la forma. Nos da todos los secretos, Lucho. Por eso lo amamos, porque te dice todo. Es la manera de entender por qué pasan las cosas, sobre todo la pastelería. Esto va al frío y yo mientras tanto... Freezer un ratito. Freezer un ratito, sí, sí, sí. Y mientras tanto voy a ir haciendo un relleno para esta tartita que realmente es muy fácil y muy rico. Gracias, Chimita. No, por favor. Mirá lo que tengo acá, Chimita. Sí, qué rico. Qué rico. Ahora viene, ahora viene. Y seguro que va a venir mi amigo. Mirá lo que voy a hacer. Acá lo que voy a hacer es calentar 100 gramos de crema. Ah, ¿no? Y viste que cuando uno quiere 100 gramos de crema. 100 gramos de crema que te cuento un secretito. Voy a hacer una ganache de crema de leche y chocolate blanco. Sí. Tengo 100 gramos de crema y acá, mirá lo que tengo, 250 gramos de chocolate de buena calidad. Perfecto. Bien picadito, si no vienen en estos calets, que son las pequeñas gotitas, si no tomamos el trabajo de picarlo bien finito. Muy bien. Dato muy importante. Sí. Cuando la crema de leche vaya tomando temperatura, anda moviéndola. Bien. ¿Para qué? Para que no evapore el agua, porque si evapora el agua se va a concentrar la grasa. Bien. Y si se concentra la grasa, es muy probable que esta crema se te corte. Digo, esta crema en el resultado final. Perfecto. Entonces... Viste, Lucho, que muchas veces la regla general de la ganache es, bueno, partes iguales de chocolate y de crema. Pero en este caso usas una proporción muy distinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa proporción, chimita, se usa cuando el chocolate es negro. Sí. Entonces, si yo estoy haciendo o quiero hacer esta tartita de chocolate negro, semi amargo o amargo, voy a tomar 100 gramos de crema con 100 gramos de chocolate. Bárbaro. Si le hago de chocolate con leche, voy a tomar 100 gramos de crema con 150 gramos de chocolate con leche. Bien. Y si le hago de chocolate blanco, como estoy haciendo en este caso, voy a usar 100 gramos de crema. ¿Con qué? Con 250 de chocolate blanco. Qué bárbaro. ¿Por qué estas proporciones? ¿Por qué? Porque en el chocolate blanco hay solo manteca de cacao, azúcar, leche en polvo. No hay sólidos de cacao. Por eso es blanco. Claro. Por eso no es negro color a chocolate. Si vos le pones partes iguales, se hace como una salsa. Se queda líquida. Y no te queda lo que vos querés, que es esa textura divina. Exactamente, chimita. Exactamente. Muy bien. Acá tengo esto que estoy buscando. Perfecto. Es muy importante lo que acabamos de decir porque muchos me dicen, ah, y la quiero hacer de chocolate negro. Bueno, hay que cuidar porque hay que hacer un par de modificaciones como les conté en las cantidades. Muy bien. Mirá lo que voy a hacer. Voy a mezclar acá y voy a empezar a hacer lo que conocemos, una ganache. Sí. Una ganache es esta mezcla entre chocolate y crema. Muy bien. Si la crema es una crema doble, ¿qué significa una crema doble? Que tiene alto contenido de grasa. Sí. Que esta es una crema doble, que significa que tiene el 40% de grasa. Que es un montón o el 44. Sí. Seguramente la ganache se te corte y quédate tranquilo que eso no es un problema. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Mirá, quiero que vean la textura para que entendamos que es cortado. ¿Ves que está rugosa? Sí. Mirá. Fíjate que está como eso. Mirá. No se ve lisa. ¿Viste que caes? Estriada. Exactamente. Sí. Separada, disociada. Sí. Bueno, eso es porque está en proceso de poder realizarse. Bien. Lo que voy a hacer es volcar todo esto a un vasito de mixer para hacerlo mucho más simple. Y como esta crema era una crema doble, yo lo que tengo que hacer es bajar la cantidad de grasa. Bien. Y la cantidad de grasa la tengo que bajar con un medio líquido que no sea graso. ¿Y qué haces? Entonces, ¿qué voy a hacer? Agua, leche. Voy a echarle un chorrito de agua. Mirá vos. Mirá, un chorrito de agua significa esto. Mirá, ¿eh? Listo. Es muy loco porque agua y chocolate, uno dice, no, se tienen que juntar y vos vas y le pones agua. Bueno, te estoy contando cómo solucionar el problema si se te corta esta clásica ganache. Muy buena, Lucho. Que muchos me escriben y me dicen, che, se me cortó, se me cortó, ¿qué hago? Bueno, un chorrito de agua. Sí. ¿Vamos de nuevo? Sí. Otro chorrito de agua a la ganache, chocolate, crema y agua y vamos a mixear. Cuando se te corta la de chocolate negro también. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo no sabía. Para el agua a temperatura ambiente. A temperatura ambiente o apenas tibia, nunca fría. Muy bueno. Porque va a endurecer el chocolate. Claro. Y ahora mixear. Perfecto. ¿Por qué hago esa mezcla de agua? Porque baja la cantidad de grasa. Sí. Y no te desbalancea esa proporción que yo te enseñé. Escucha, y pasa más con el chocolate blanco porque tiene más materia grasa por la manteca de cacao. Exactamente. Porque es una manteca de cacao. Y cuando el chocolate es bueno, que tiene mucha manteca de cacao, suele suceder. Claro. Por eso cuando dice, hay que balancear las recetas y bueno, tiene que ver con eso. Claro, porque aparte contamos que es distinta la crema, ¿viste? Uno por ahí dice, bueno, hago una receta de otro país, la hago igual. Y es distinta la crema en los diferentes países. En el mismo país, inclusive, hay provincias que solo producen cremas con el 44% de grasa. Mirá lo que es esto. Mirá cómo cambia la textura. Mirá. Parece una mayoreza ahora, ¿no? Bueno, esta textura, ¿cómo me doy cuenta que está bien? Porque es brillosa, porque se sostiene, ¿no ves que cae pesada? Sí. Bueno, eso quiere decir que mi ganache está bien hecha. Excelente. Ahora, ahora, no te preocupes que la ganache, es importante que tengas esta textura, porque cuando hacemos una ganache, lo que estamos buscando es jugar una pulseada con el chocolate y con la crema de leche. Ajá. Una pulseada que ninguna de las dos la gana. Perfecto. Por eso es que queda una crema de chocolate. Si la ganache, te queda muy dura, quiere decir que la pulseada la ganó el chocolate. Claro. Entonces faltó líquido. Y si la ganache, te queda muy blanda, la pulseada la ganó, ¿qué? La crema de leche. Pero esta queda perfecta, porque es como si fuese un dulce de leche, como para que entiendas la textura que quedó. Exactamente. Como un dulce de leche de chocolate blanco. Exactamente, exactamente. Y está fría, está buenísima la textura que tiene. Muy untuosa, ¿no? Muy untuosa. Mirá, salieron chimitas las tartitas del horno y se enfriaron. Perfecto. Un dorado lindo. Lo que voy a hacer acá es desmoldarlas. Ajá. Ahí va, vamos a, las desmoldo con un pequeño golpecito. Esto lo tenés que desmoldar en frío. Podés desmoldarlo en caliente. Podés desmoldarlo en caliente. De hecho, en la pastelería cuando quiero hacer muchas tartitas, salen del horno y las desmoldo. Sí, enseguida. Sí, porque quiero recuperar los moldes para volver a hacer. Para hacer más y más y más. Exactamente. Entonces, el dato es desmoldarla con mucho cuidado para que no se quiebren. Y una vez que estén frías, vamos a la armada. Ay, qué rico de... ¿Cómo se arma? Yo le voy a poner para los golosos acá una base de qué, de dulce de leche. Igual reconozco que yo soy golosa y siempre soy fan de dulce de leche, que probé una con frambuesa y le queda tan rico el ácido de la frambuesa. Queda muy equilibrada, ¿no? Sí, sí. Vamos con una rica mermelada. ¿No conseguiste mermelada de frambuesa? Sí. Mermelada de frutilla, mermelada de damasco, la mermelada que te guste. Escucha, naranja puede ir de acá ahí. Naranja, el chocolate blanco y la naranja queda estupendo. Sí, sí, sí. Así que que el tema de la mermelada o el dulce no te limite a hacerlo con lo que quieras. Muy bien. Ojo, esta de mermelada de frambuesa. Sí. Con una ganache de chocolate negro que te enseñé, partes iguales de crema con chocolate negro. También. Le queda estupendo. Muy bien. Tengo esta ganache de chocolate blanco en manga. Y lo que voy a hacer ahora es cubrir toda la tartita, ¿sí? ¿Qué pasa, Lucho, si esa ganache de chocolate blanco terminaste de hacerla, la pusiste en una manga y la llevaste a la heladera? Se te endureció. ¿Cómo hacés para volverla a ese estado? Bueno, le vas a dar, la vas a sacar de la manga. Sí. La vas a poner en un bolsito y la vas a ablandar con un calor indirecto. ¿Qué significa un calor indirecto? Microondas. Perfecto. Baño de María. Bien. Pero un golpecito de calor nomás. Un segundito. Un sustito. Bien. Y ese lo sacás del calor y volvés a mixear. Bien. Y tenés de nuevo esta ganache estupenda para volver a usar. Qué pinta que tienen esas tartitas. Bueno, mirá, ahora esto, Chimita, la vamos a llevar al frío. Otra vez al frío. Otra vez. ¿Por qué? Porque las quiero terminar. Sí. ¿Y cómo las voy a terminar? Bueno, algunas las voy a terminar. Me encanta, me encanta esta combineta de chocolate blanco, arándanos, que ahora en todas las verdulerías realmente aparecen y están muy baratos porque estamos en temporada, así que aprovechalo. Sí, amo ese orden que está haciendo el arándano. No le tira los arándanos ahí arriba, ¿vieron? Mirá, podés tirar los arándanos como quieras. A comoda. Pero cuando la tartita es rectangular, la verdad que te pide simetría y es mucho más fácil ponerlas ordenadas en una tartita rectangular que desordenada, ¿no? Hermosos. Hermosos, Luchita. Y ahora le vamos a poner a esto un poquito de maní porque esa es de frambuesa, entonces le puse arándanos para poder diferenciarla. Perfecto. A las de dulce de leche le vamos a poner un maní que, ¿por qué no? Maní con sal, este maní es de Córdoba que está buenísimo. Tremendo. Le va a dar un touch divino. A la de arándanos le vamos a poner un poquito de azúcar impalpable y tenemos nuestras tartitas de chocolate blanco. Increíble. Arándanos, dulce de leche, maní. Aplausos. Y estamos listos para seguir, para seguir la tarde.